¿Usted quiere ir a comer en un restaurante delicioso? ¿Le gusta la carne? ¿Le gusta el buen vino? Este fin de semana hubo una inauguración padrísima. El tercer restaurante de nuestra compañera, la querida Maritere Alessandri. Y bueno, hubo de todo. Fíjense ustedes. Ahí sí hay buena carne. La prueba máxima es que fue Yolo al restaurante y probó la comida. ¿Qué nos dijeron? Vamos a ver la noche. ¡Bravo! Maritere Alessandri continúa trabajando en su faceta de empresaria. La conductora inauguró su tercer restaurante en la Ciudad de México, rodeada de su familia, amigos y como siempre un buen gusto por la comida. Es un concepto nuevo, es italiano, argentino, pero con unos platillos muy ricos. Se los recomiendo, la verdad. Sí, bueno, si hay algo que me gusta es comer y si hay algo que he comido toda mi vida y disfrutado así en crudo prácticamente, es la carne. Este, mi país también está de muchos asados, así que yo siempre soy, he sido fan de los restaurantes argentinos. Entre los invitados de Maritere vimos a Yolo, quien fue a darle el visto bueno a la cocina. Buenísima, buenísima. Mira, yo no soy muy carnívora, mi esposa sí. Las ensaladas están deliciosas. Ahora está muy, muy rico. Y pues claro, yo encantada de que me inviten a probar cosas deliciosas. Felicidades a Maritere, quien continúa emprendiendo uno de sus sueños. Pues se divide uno como pueda y yo creo que si tienes pasión en lo que haces, siempre hay tiempo para sacar todo adelante y pues ahí estamos. La verdad, estoy muy contenta. Este restaurante se llama La Bocha. Aquí por algo. Que de carnes, Maritere es garantía, ¿eh? Yo le creo, yo le creo. Está en el sur. Está en el sur. Está en el sur aquí y ya sé que ha venido. Riquísimo. Exactamente. Riquísimo. Oye, y yo voy a hacer si pones a control. Riquísimo.